El Intendente de Villarrica, Magín Benítez, nuevamente está dilatando obras de la Gobernación de Guairá. En este caso se trata de la refacción de dos UFF-USF en nuestro distrito, cuyos permisos de construcción ya se pidieron hace un mes. La nota para el pedido fue presentada el pasado 20 de abril, hace prácticamente un mes. Ayer se remitió una nueva nota, ahora de urgimiento. El permiso de construcción es para la ejecución de la ampliación de las unidades de salud familiar de las compañías de la Colonia 14 de Mayo e Itaibú, indicó la jefa de la Unidad Operativa de Contrataciones UOC de la Gobernación, Denise Báez. Ya había ocurrido algo similar con la obra de construcción de una cancha con pista multiuso en el Parque del Guairá. En aquella oportunidad la Junta de Villarrica ya había aprobado la solicitud de la Gobernación y el Intendente cajoneó el expediente por un mes. El foco principal del gobierno central, como así también departamental, es dar prioridad, atención a lo que sería la salud. En este caso sería para dar un mejoramiento a las UFF de los distritos y alrededores. Son seis UFFs las que se van a estar mejorando, ampliando, ¿verdad? Entre ellas tenemos las de 14 de Mayo y Itaibú, como bien lo dijiste, y estamos aguardando la autorización correspondiente municipal. De hecho, el 21 va a ser un mes que presentamos el primer pedido, el día de ayer hicimos un pedido de urgimiento, ¿verdad? Atendiendo a que son realmente UFFs que están necesitando y es para bien de toda la comunidad. Licenciada, en tanto no tengan todavía la autorización municipal, ¿no se puede ejecutar la obra? Lastimosamente no, ¿verdad? Es un requerimiento de la ANSP contar con la autorización correspondiente. Nosotros también tenemos otras UFFs, Santa Cecilia, Mangrullo, de otros distritos, ¿verdad? De las cuales ya tenemos la autorización, pero eso nos está impidiendo avanzar con el llamado. Las seis UFFs que se van a reparar serían por 1.200 millones. Ese es el presupuesto.